¡Dímelo! ¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana! ¡Toda la semana! ¡Con Alex DJ! ¡Con Alex DJ! ¡Puerto Rico gana! ¡Toda la semana! ¡Con Alex DJ! ¡Eso! Llegó el momento de divertirte y pasarla bien. ¡Esto es Puerto Rico gana por Telemundo! ¡Y ya llegó! ¡Ya está con nosotros! ¡El más querido Alex DJ! ¡Esta que es la cámara nueva! ¡Me encanta decirlo! ¡Estamos en vivo! ¡Oh! ¡La vida buena! ¡Cabezudo! ¡Mira! ¡Sí! ¡Tatín! ¡Guá! 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 ¡Los muchachos! ¡Guá! ¡Guá! ¡Señoras y señores! ¡Hoy! ¡Estamos aquí para que ustedes la pasen bien en su casa! ¡Vamos a pasar espectacular! ¡Tenemos alegría! ¡Energía! ¡Vamos a gozar hoy! ¡Señoras y señores! ¡Tenemos un montón de premios! ¡La vamos a pasar espectacular! ¡Nos vamos a olvidar por una hora de lo que está pasando! ¡Vamos a pasarla bien! ¡Señoras y señores! ¡Esto es Puerto Rico gana! ¡Soy! ¿Qué pasó, productor? ¡Está bueno, bro! Ajá. ¿Qué pasó, productor? No es nada malo. ¿Qué? ¿Viste que vos me dijiste, conseguime las bocinas para ir en vivo? Las bocinas porque ya este sábado comenzamos con las orquestas en vivo. Necesitamos los monitores. ¡Eh! Necesitamos seis monitores, cuatro stanners, los direct box, la consola. Ya tengo... ¿Está todo? ¿Te acuerdas que me dijiste, no importa, yo lo pago porque el presupuesto... Nada. ¿Te acuerdas que dijiste eso? Sí, te dije que lo consiguiera. ¡Vamos a nivel! ¡Vamos! Ya están ready. Pero eso no lo paga David. No, no, no. ¿No es David? Déjame ver. ¡Ah! Ya tenemos los monitores. Mira, ya tenemos los monitores. Los stanners. Ya tenemos por aquí los monitores acá. ¡Eso es! ¡Uh! Eso es. Se produjo muy bien. Gracias, mano. Tenemos seis monitores. Ajá. Ya los tenemos. Tenemos el ticket para reembolso porque lo pague yo. ¡El ticket! ¿Y qué tú quieres que yo haga con el ticket? ¿Te acuerdas que vos dijiste, no, no importa, yo lo pago? Aguántamela ahí. Aguántamela ahí que no tengo los bolsillos. No, no, no. Estos son bolsillos de embuste. No, 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 abren. Aguántala ahí, memorita. Porque la que sí va a salir premiada hoy es una chica del público, productor, que le vamos a dar una sorpresa gracias a nuestra buena gente de Suave. Déjame ir para allá, déjame ir para allá, déjame ir para allá. Esto está bueno, esto está bueno. Déjame ir porque mi amiga, le tenemos un regalo a mi amiga. Mi amiga, hola. Buenas noches, ¿cómo está usted? Bien, gracias a Dios. ¿Cuál es su nombre? Noemí. Noemí. ¿Y cómo se llama esa lena tan linda? Soé. Soé. ¿Y usted de qué pueblo es? Carolina. De Carolina. Chica, es que la vimos en el público, la vimos en el público y están con nosotros la gran familia de Suave. Mira, hoy Suave te sorprende. Mira, Naeth, hoy Suave te sorprende porque hay Suave, mira, para ti. Mira lo que vamos a hacer. Te vamos a llevar al área de maquillaje y gracias a Suave te vamos a hacer un cambio de imagen. ¡Ejé! Te vamos a hacer un cambio de imagen. Así que yo le voy a pedir a Natalia que te lleve al área de maquillaje. Luego yo voy a estar pasando por allá a ver cómo va la cosa. Así que este es un regalo de la gran familia de Suave para ti. Te vas a ver hermosa, ¿está bien? Así que pasa por allá, pasa por allá. Llévala por ahí, Natalia. Y ahora, señores y señores, nos vamos con el juego que a ustedes les gusta. La muralla. ¡Dímelo, Jamie! Gracias a nuestra buena gente de Lotería Electrónica. Mi amigo, mi amiga, si hay una semana que usted tiene que jugar es esta porque, mira, hay un montón, un montón de millones en el Powerball. Así que no te quedes fuera, juega ya. Óyeme, escúchate esto. El Powerball de la Lotería Electrónica está en 120 millones. 120 millones de dólares esta semana. Así como lo oyes, 120 millones. Aprovecha y sal a jugar. Esos 120 millones pueden ser tuyos. Los sorteos son todos los miércoles y todos los sábados. Levantate ahora y juega pa' que te pegues con Lotería Electrónica autorizado por la Comisión Estatal de Elecciones. Y André, Alex, 120 millones. ¿Tú te imaginas? Sudeli, 120 millones. ¿Qué tú harías? No puedo decir irme de viaje porque no estamos en esas condiciones. Así que ayudar, pienso yo. Mira, tú sabes, y esto es fuera de broma. Obviamente, los 120 millones yo lo cogería y son un montón de dinero. Pero si después que yo me gane los 120 millones y tú me preguntas, Alex, ¿qué vas a hacer? Pues obviamente voy a hacer muchas cosas. Voy a viajar. Voy a ayudar a hacer muchas cosas que no puedo ahora en este momento. Pero si me preguntan, ¿yo seguiría haciendo Puerto Rico gana? O sea, 120 millones. Uno no puede dejar de hacer lo que a uno le apasiona. Pues este es el mejor trabajo del mundo. Claro que sí. Lo tendría aquí. Sería socio del presidente. Pero sería aquí, seguiría aquí porque esto es lo que me apasiona, esto es lo que me gusta. Vamos a comenzar, señoras y señores. Por 200 dólares en la muralla. Dímelo, J.D. Eso es así. El Powerball de la Lotería Electrónica está en 120 millones esta semana. No hay excusa, todo el mundo tiene que jugar Lotería Electrónica. Nancy, ¿de qué pueblo tú eres? Nancy de Morovis. Y por aquí tengo A. ¿Pero de dónde? De Manatín. Muchachos, mira lo que vamos a hacer. El que tumbe la bandeja arriba con las pelotas de playa, perdió. O sea, que tienen que tener cuidado cuando empiecen a tumbar cada bloque. Vamos a comenzar con las damas. ¿Están preparados? El ganador de ustedes dos. Uno de ustedes dos se va a llevar, gracias a Lotería Electrónica, 200 dólares preparados. Nancy, nos comenzamos contigo. Señoras y señores. La muralla de Lotería Electrónica. Ahí está. Dale, Pedro. Viene, voy a ti, Pedro. Nancy, ven para acá, mi amor. Te paras acá. Y vuelve, y vuelve para allá. Ahí está. Ahí está, Pedro. Pedro, ahí está. Venga para acá, Pedro. Le tocó a Nancy nuevamente. Ellos van a las millas. Pedro, ¿de dónde es que tú eres? De Manatín. Ella, rayo. Pedro, Nancy está agresiva. Vamos a ver. Ahí está, ahí está. Ahí está. Dale, Nancy. Señoras y señores, la muralla. El que tumbe la bandeja arriba, perdió. Y obviamente el otro se gana los 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de Lotería Electrónica. Y usted que está en su casa, no deje de jugar Powerball. Dale, Nancy. Viene, Nancy. Voy a ti. 120, 120 millones en el Powerball. Ahí está, ahí está. Dale, Pedro. Esto es la muralla, señora y señores. Esto es la muralla. Ave María, mira, qué chiripa. Pero, Pedro, le da con una mano ahí. Nancy está agresiva. Vente, Nancy, a tu esquina. Como los boceadores. Ay, ay, ay. Sigue ahí, sigue ahí, Pedro. Sigue ahí. Mira, Nancy, ven acá. Recuerda que si tú sin querer tumbas la bandeja, perdiste. O sea, que tienes que buscar la manera de que no se caiga la bandeja de arriba. El que se le caiga la bandeja, perdió. Vamos allá. No fuimos, Nancy. Cuidado, Nancy. Cuidado ahí. Ahí está, Nancy. Le dicen Nancy buscando ahí. Veilando la güirita. Míralo ahí, míralo ahí. Le dicen Pedro Belagüira. Le dicen Pedro Belagüira. Pedro, ¿de qué pueblo tú eres, papá? De Manatí. Pedro, de Manatí. ¿Con quién tú andas hoy por ahí? Con mi esposa y mi hijo. Con tu esposa y tu hijo. ¿Te quiere ganar los 200 pesos? Pues dale suavecito. Dale suavecito. Dale, Pedro. Ahí está, Pedro. Ahí está, Pedro. Ahí está, Pedro. Van bien, van bien. Nancy, mírala ahí, mírala ahí. ¡Ea rayo! ¡Ea rayo! Tumbó media muralla. ¡Ea rayo! Vamos a ver, vamos a ver. Pedro está analizando ahí. Pedro, piénsalo bien, Pedro. Con calma, Pedro. ¡Uy! Nancy. Escúchame, mi amor. Ven acá. Ahora se está poniendo esto interesante y se puede caer en cualquier momento. Piensa el movimiento que vaya a hacer. ¿Preparada? Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá, señoras y señores. Vamos allá. Ahí viene Nancy. Ahí viene Nancy. ¿Y? 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 Ahí está. Dale, Pedro. Dale, suave. Definitivamente ellos estudiaron la muralla. Mira para allá. Mira para allá. Dale, Nancy. Te toca, Nancy. Ahí está. Muy bien. Dale, Nancy. Ahora sí. Oye, Nancy le da con toda la cara en el mundo. Dale, Pedro. Señoras y señores. Por 200 dólares, gracias a Lotería Electrónica. Y recuerda jugar el Powerball. El que tumbe la bandeja pierde. Hay que tener cuidado. Esto se va en cualquier momento. ¡Uy! Dale, Nancy. Mira bien, Nancy. Este está a punto de caerse, J.D. Son 200 en juego, gracias a Lotería Electrónica, Nancy. Vamos a ver. Está midiendo, está midiendo. ¡Se fue! Ahí está. Dale, Pedro. ¡Pedro! ¡Dale, Pedro! ¡Cuidado, déjame vuelta, Pedro! Con precaución ahí, Pedro. Tú sabes, para no tomar la bandeja. Son 200 dólares. Oh, 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 oh. Nancy, ven para acá, mi amor. Escúchame. Escúchame, mira, mira para acá. Este está por caerse. Piensa tu movimiento porque Pedro ya tiene los 200 pesos gastados. ¿Está bien? Ok. Dale, Nancy, dale, Nancy. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, María, las millas. Pedro dice que esos 200 se van para Manatí. Pedro quiere a esos chavos para Manatí. ¡Alex, corre! ¡Y jua! ¡Ay, ay! Ajá. Oye, Alex. Dímelo, Jenny. Nuestro participante, Nancy y Pedro, ¿qué harían con 120 millones? Uh, mira a Pedro cómo hace. Pedro, 120 millones. Muchas cosas. Muchas cosas. 120 millones de dólares. Es un montón. Te lo puede ganar en el Powerball esta semana. Saluda, secretario. Saluda, José. Saludo, José. Amigo. Pedro, dale, Pedro. Pedro. Hecha. Dale, Nancy. Hay 200 dólares. Concentración total. Nancy, escúchame. Es que tú eres como agresiva. Ahora está por caerse, Nancy. ¿Estás preparada? Sí. Es que yo te veo tirando ahí de la baqueta. Dale, nos fuimos. Dale. Nancy, mira bien, Nancy. Mira bien. Ahí va Nancy. Vamos a ver. Suavecito, suavecito. Le toca a Pedro, Pedro. Pedro, el de la derecha, el de la izquierda. El de abajo, el de abajo, caballo. Mira, se grita como el diantre, el del público. Que hay muchos gritos del público. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Ay, ay. No, 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 no. Ay, ay, productor, le está hasta por caerse, productor. Ay, Pedro. Ay, productor, le está hasta por caerse. Dale, suave. Pedro, cuidado. Ay, no, ay, no, ay, no. Ay. Pedro dice que tiene esos 200 pesos para llevárselos para Manatí. Ay. Para allí, para. Ay, Pedro. Ay, Pedro. Ay, Pedro. Pedro de Manatí. Pedro, cuidado, Pedro. Está con la técnica ahí suavecito, suavecito. Hay 200 dólares en juego y esto está por caerse. Ahora sí. Esto está por caerse, señoras y señores. Hay peligro. Esto está por caerse. Hay peligro. Pedro. Pedro. Ay, Dios mío. Ay. Ay, bebecito. Ay. Se le está yendo la sonrisa a Pedro. Se le está yendo la sonrisa. Ay. Está apretado, está apretado, está apretado. Va apretado. Va apretado, Pedro. Ay, Pedro. Ay, Pedro. Que tiran los chavos que han estado hoy en Manatí. Ay, Pedro. Me tiene nervioso. Dale, Pedro, dale. 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 Dale, dale, Pedro, dale. Ay, Pedro. Pedrito. Nancy está más contenta que un perro con dos rabos. Imagínate. Ay, papá. Ay. Ay. Ay, ay, ay. Pedro. Pedro está buscando un milagro. Oh, 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 un milagro, un milagro, un milagro. Un milagro. Ay. Pedro está buscando un milagro. Ay. Ay. Oh. Y. Ay. Si Pedro logra hacer esto, señoras y señores, es mi ídolo. Ay. Ay, ay, ay. Ay, Pedro. Oye, tiene maña, tiene maña. Oh. La ganadora, Nancy. Felicidades, Nancy. Te llevaste 200 dólares. Muchas felicidades. Gracias. Nosotros vamos a una pausa, venimos ya. Esto es Puerto Rico, gana. Diversión para el pueblo.